Tengo días tratando de organizar mis ideas para este video porque quizás... Han pasado ya dos años Dos años desde que partió HOMI Hoy es 31 de agosto de 2018 es el día de su cumpleaños HOMI y yo éramos de carácter completamente distintos pero habían ciertas cosas que hicieron que nuestra amistad fuera tan fuerte Algunas de esas eran el compartir, el ser almas libres y aventureras esa necesidad de salir de lo cotidiano constantemente de empujar los límites a diario de querer ser extraordinario La partida de HOMI impactó muchísimas vidas incluyendo la mía por supuesto La razón por la que sí mostrarme de una manera tan vulnerable en este video es porque he encontrado a la cámara como uno de los mejores métodos terapéuticos en mi vida y segundo porque creo que todo lo que aprendí con la partida de HOMI tiene mucho más valor si lo pongo allá afuera que guardándomelo para mí mismo Quién sabe, quizás podemos cambiar la vida de una persona con este video Quizás le puede servir a alguien Quizás puede cambiar la vida de alguien Como HOMI cambió la vida Como HOMI cambió la vida Una sola vida más Eso es todo lo que tienes Eso es todo lo que tenemos Una vida Pregúntate si De verdad la estás aprovechando Si de verdad Está haciendo un impacto en la vida de otros O solo estás aquí respirando Siguiendo un sistema En el que los sueños no crecen Ayer fue como mío Mañana puedo ser yo O quizás tú Trabaja por tus sueños Cosas como el dinero van y vienen Cosas como el dinero van y vienen Cosas como el dinero van y vienen De verdad no persigas dinero Persigue un propósito Un propósito de vida En el que seas feliz Arriesga 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 Y apuesta por tus sueños Porque nadie va a apostar por ti Y hazlo hoy No esperes a mañana Porque mañana No sabes si vas a estar Este video no se trata solo de HOMI o de mí Se trata de ti Tómate un momento para analizar tu vida Y darte cuenta Si de verdad estás viviendo la vida que sueñas Si de verdad eres feliz día a día con lo que haces Si la respuesta es sí Que eres feliz con todo lo que haces Amas tu vida Excelente Ganaste Sigue haciéndolo Ahora si la respuesta es no Entonces tienes que descifrar Por qué no eres feliz con tu vida Renuncia a ese trabajo que tanto odias Saca de tu vida a cualquier persona Sin importar quién sea Amigos, familia Que no te dejen dar los primeros pasos Para perseguir tus sueños Tienes que rodearte de gente que alimente tu llama No que la paguen Dedícale más tiempo a ese hobby que tanto amas Pero que por alguna u otra razón Te ha dado miedo compartirlo con el mundo Hazle saber a tu gente cercana cuánto los quieres Deja tu ego a un lado y aprende a pedir perdón Y aprende a perdonar también El dinero y las cosas materiales van y vienen Y definitivamente no son la clave para ser feliz Tener un propósito de vida Y hacer lo que amas día a día Definitivamente sí te van a hacer feliz Por favor, deja de quejarte Siempre hay alguien ahí afuera con circunstancias Muchísimo peores que las tuyas Hazte un favor y toma control de tu vida hoy Al final es tu vida, no la mía Tú eres el que decide si tomas control o no de ella Si uno de ustedes mañana Cambia algo que no le gusta de su vida O da el primer paso en pro de sus sueños El objetivo de este video se cumplió Una sola vida Una sola vida Para cumplir todos tus sueños Para ver el mundo Conocer gente Vivir al máximo Una sola vida Una sola vida Para hacer todos tus sueños realidad Seguramente este video resonará con muchos de ustedes Algunos quizás hasta lloran Pero lo que más me duele saber Es que la gran mayoría lo verá Se pondrán sentimentales Pero al día siguiente se van a levantar como si nada De vuelta a la rutina que tanto odio ¿Cuántos de ustedes en verdad Darán el primer paso Para perseguir sus sueños Y tomar control de su vida? Una sola vida ¿Qué esperas? ¿Cuántos de ustedes en realidad? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso?